Hola y muy buenas chicos y chicas gamers en general, bienvenidos una vez más a vuestro canal. Hoy estamos aquí con Watch Dogs, nos vamos a hacer pasar por el señor Crispin, aquí con Aiden Pierce. Ya le hemos mangado el coche en el concesionario al Palomo. Y nos vamos a infiltrar aquí en la subasta de... putas, ¿vale? De Lucky Queen, el que lleva todo el cotarro de la ciudad del Chicago South Club. Vamos a meternos aquí en el meollo. La subasta de Queen. Irak está dentro. La seguridad va a ser alta y alguien no tardará en avisar de lo que hice en el concesionario. Solo encuentra Irak, escanea sus chapas y escapa limpiamente. Suena fácil. Algo me dice que no lo va a ser tanto. Voy a aparcar aquí el coche para que quede bonito, para que... Vale, bien. No era mi intención romper el cristal, sino dejar todo bien en orden. Pero, bueno, es lo que suele pasar a veces. Y ahora que lo pienso, si a toda esta gente que está aquí dentro haciendo tema de trata de blancas, ¿vale? Subastando chicas y demás, pues es gente indeseable. Así que, igual me doy aquí un poco de curro para lo que es destruir aquí todos los coches. A ver qué pasa. Que seguramente nada, ¿vale? El estrés se verá, pues, de la forma más normal posible. Pero, bueno, me apetece destruir aquí y destrozar todos los coches de toda la peña. Voy a ver si me queda bonito. A mí no me miréis, que yo no he sido, ¿eh, chavales? Hombre, espera, que todavía nos quedan aquí un par de ellos. Y una bomba más para terminar. Zimber. Vale, pues terminado. No hemos dejado aquí ni un coche sano. Todos destrozados, ¿vale? Sí, les damos aquí un pequeño escarmiento que no va a valer para nada, ¿vale? A todos estos maleantes que están aquí dentro metidos en una subasta de chicas. Subastando mujeres. Con lo cual está muy feo, ¿eh? Perros. Eso está muy feo lo que hacéis ahí dentro. Bien podéis salir aquí fuera, ¿no? A plantarme cara. Pero, bueno, más bien parece ser que como que no van a salir. Así que tendremos que entrar nosotros para adentro. Espero que no se enfaden por haber explotado todos los coches. Tranquilos, que venga con el seguro, ¿eh? Para cubrirlo todo. Ala, venga. Para adentro. Perdón, señor Crispin. Necesitamos su arma. No quería ser grosero. Ni un arañazo. El señor Quinn dijo que quiere ver la mercancía. Me gusta saber que estoy pagando. Pedí que entregaran aquí la mercancía. Dime, ¿dónde está Poppy? El señor Quinn tiene su petición. Tranquilo. Está aquí. Las normas del señor Quinn son claras. Los pagos se hacen en efectivo o mediante una cuenta segura. Si quiere probar a alguna chica antes de la licitación, debe pagar un adelanto. Las chicas premium quedan excluidas. No queremos que pierdan valor. Sí, entiendo. Vale, aquí tenemos un poli corrupto. Procura que la noche sea tranquila o no vamos a poder impedir que los demás os cierren el garrito. La clientela es discreta. Sí, sí. Haznos ya la transferencia. Me da alergia estar tan cerca de los pandilleros. Da igual. El jefe pronto habrá acabado con ellos. Muy bien. Aquí los maderos. Todos corruptos por lo que me da. Oye, una cosa te digo. No pienso caer por nada de esta mierda si alguna vez sale a la luz. Así que más vale que esta noche no haya cagadas. ¿Ves cómo circula ahí la pasta? No me jodas. No pierdas esa lista de compradores. A lo mejor podemos sacar algo de esto. Vale. Esta misión la verdad es que me gusta bastante. Aquí hay una pobre chica sentada. Vamos a una sala de entretenimiento. Mira que bien. Mira, registro sonoro interceptado. Este año hubo con la seguridad de la subasta a cargo de Irak y sus hombres, los Vice-Royce. Les ha ido bien distribuyendo droga a los adictos de los cuantos. Le prometí a Irak que lo recompensaría si cumplía con nosotros, pues no ha hecho. Sus hombres llevarán la seguridad de todo elemento. Si todo va bien, no tendré que emplear a mis propios hombres en el futuro. Cuanto más me pueda distanciar, mejor. Para el año que viene, quizá pueda saltarme el evento. Siempre me ha parecido un tema de mal gusto. Los hombres y sus libidos. Es una debilidad en la que nunca he caído. Muy bien, señor Quinn. Vale, tenemos ahí una cámara o un sistema para hackearlo. Pequeño puzzle. Facilón. No sé para qué le he dado todas las vueltas a los chirimbolos. No hacía falta. Vale, es una cámara. Y aquí tenemos a Alina, inmigrante rumana, edad 19. Profesión secuestrada. Muy bien. Y aquí el señor del traje este, aquí en primer plano. Supongo que estará poniéndose a ver los pantalones. Ahí desaparece. Vale, no hay nada en la habitación para hackear ni para investigar. Y esta pobre no sé si escapará o no. Parece ser que no. Vale, pues nada, seguimos aquí con el tema de la infiltración. Así que tenemos que actuar como el señor Crispin. Tipo bastante indeseable, ¿vale? Al que conocemos muy brevemente en el juego. Vamos a la subasta. Tomar por saco. Anda, que no hay material aquí. Este es el señor Crispin. Lo llevo con el señor Quinn. No van a sacar toda la mercancía al escenario a la vez. Unas se reservan para shows privados. Cada una lleva una etiqueta con un número. Así va todo mejor. Hay quien prefiere verlas por los monotones. Dijeron que usted quería ver el escenario. ¿Cómo si no voy a valorar en su justa medida vuestro trabajo? Claro, claro. A un lado. El señor Quinn espera. El señor Quinn está arriba con Irak. Despejado por detrás. Pues nada. Aquí vemos todo el expositor de la mercancía en la pantalla. Vamos a aproximarnos hasta... ¿Dónde está Lucky Quinn? Han matado a algunos de los de Wister. Algo no va bien. Quiere que verifiquemos dos veces la identidad de todo el que pase. Por ahora nada. O tres si hace falta. Aún así, está de alerta. Y subimos. Pues a menos que me hayan verificado la identidad precisamente. Pero bueno. No. Última oportunidad. Vécilidad. Pasamos al siguiente artículo de sus tarjetas. Con el debido respeto, sus hombres han desaparecido. Corremos peligro. No basta con reforzar la seguridad. Debimos cancelarlo. El peligro. El peligro es que nos consideren débiles. Cálmese. Haga lo necesario. Pero no monte un circo. Mis chicos no pueden más. Ellos son prescindibles, señor Irak. El negocio debe continuar. Entre tanto. Averigüe quién mató a los míos. Eso es todo. Analiza las placas de identificación de Irak. ¿Me disculpa? Desde luego. Nuestro invitado está aquí. Señor Quinn, lamento no poder quedarme. ¿Le gusta el espectáculo? ¿Cuál? ¿El de aquí arriba o el de ahí abajo? Ah. Mi socio, el señor Irak. Un soldado fiel. Pero es joven. ¿Qué se ve el mirar hacia abajo? Pues yo veo... Alguien ejercer su poder. El señor Irak. Ve esto como una subasta. Ve dinero. La experiencia me ha enseñado... A no dejarme manipular. A no claudicar. No detectó ningún acento. Es que he estado poco tiempo en Europa del Este, machote. No se me ha quedado el acento. La vida me ha enseñado mucho para llegar a donde estoy. Y la suerte no ha tenido nada que ver. Hombre, Poppy. Señor Crispin. No se fíen de ti. Lo sé, nos vamos. Ven. Acércate. El tatuaje. Es un dispositivo de rastreo subcutáneo. Es muy eficaz para el negocio. Puedo interferir la señal. Ya está. Sí. Los he oído hablar de Crispin. Saben que hay agua. No vas a tener que salir de aquí ya. Por el sótano. Ven conmigo. No. No dejaré la persona. Uy. Enviaré ayuda. Que casi me pillan de vellón. Y me vuelven a pillar. Casi, casi. Vale. Venga, pues la cosa ya empieza a complicarse. Uno menos. Vale. No tengo cámaras por ahí fuera. Bueno, si hay cámaras. El potenciador de concentración. Mira que bien. Vale. Si hay una cámara a la derecha. Pero bueno. Bueno, yo creo que... Si bajamos por las escaleras de aquí... Sí. Va a ser por las escaleras. Sí. Vale. Registro sonoro. Oye, no bajéis la guardia. Oye, no bajéis la guardia. A la policía no le gusta la mercancía nacional. Es demasiado arriesgado para ellos. Da mala prensa si se corre la voz. A mí la verdad es que me da igual de dónde venga el producto. Pero la clientela... Bueno, tiene un montón de particulares. Uy. Bien, tengo que salir rápido. Al final tengo que atender sus deseos. O pertenecer a los clientes. O lo que es peor, mi reputación. Muy bien. Pues no tengo armas. Lo cual no me congratula nada, ¿vale? Entonces... Voy a tomármelo un poco con calma. Porque los potenciadores estos como no me sirven para nada. No estoy vacío completamente. Voy a ver si consigo aquí cargarme a uno de estos o a los dos. Y mangarles por lo menos la escopeta. O el rifle. O lo que lleven en las manos. Aquel está lejos. Pues vamos a ir a por este. Saludos. Vale. Aquel no me va a ver, pero ni por asombro. Está muy lejos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Munición de pistola. Y aquí... Una pistola que me deja en el suelo. Vale. Evidentemente no es buena idea abrir fuego... Con una pistola sin silenciador. Claro que no. Vale, tío. Voy con cuidado. Tú no te preocupes. Mira que cuidado llevo. Uy. Vale. Y un rifle flaco... De asalto. Vámonos por aquí. El señor Crispin en realidad no ha venido, chavales. Vengo yo en su lugar. Que viene. Que voy. No te acerques más. Mantente alerta, colega. Vaya gusto, que le estamos dando a la porra. Por aquí no es. Por aquí sí. Más vale que haga acopio de armas. Ahora todos quieren matarme. ¿Estas son mis armas? ¿Y por qué no las puedo coger? Ah, vale. Vale. O sea, yo he empecinado en cogerme... Toda la munición y armas que lleve a los enemigos. Y realmente pues como que no me hacía falta. Vale, a ver. Tenemos que hackear esto porque la puerta está cerrada. Desbloqueando. ¡Hola! ¡Joder! Me estaba oliendo algo por aquí. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! Vale, ese tiempo bala que se ha puesto ahí automático. Cosa que... Agradezco. Me has peñado ahí arriba, ¿no? ¡Oh, joder! Vale, sí, 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 sí. No hacía falta gastar balas, ¿vale? Pero bueno. Vale, ahora necesito una cámara. Una cámara, una cámara, una cámara. Ah, pues no. Igual no lo necesito, ¿no? Porque como que el bloqueo viene por aquí atrás. El cable viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Bingo! Vale, bien. ¿Cómo que no está bien? Lo que está mal es que os hackeéis las granadas y las tiráis por ahí. Como hacéis a veces. Vale. Por aquí viene uno. ¡Y! Estaba muy lejos. Por ahí no hay nadie. Mira, otro que explota. Vale. Ese está aturdido. Voy a ponérmelo fácil, hombre. Ponérmelo fácil. Vale. Por aquí la cosa está limpia. Pero por delante ya... No. A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Eh, por ahí se va uno, por ahí se va uno. Vale, hay dos. A ver si me cargo a los dos por el precio de uno. Joder. Sí, señor. Me he cargado a cuatro por el precio de uno. Mola. Bueno, creo que ya no queda nadie. Vale. Vale, hay uno que está subido ahí arriba. En la azotea. Vale, me está viendo lentamente. Saludos. ¿Era bien cuando no le doy? Ah, pues no. Le he dado. Vale. Perfecto. Guau, guau, guau. Esas voces sonan a blindados. Sí, viene un blindado. Ya no viene. Vale. Vale, una metrallita pesada ahí que nos hacemos con ella. ¿Alguien más por ahí? Aquí nos podemos poner a cubierto y estudiar la zona. Zona que está tranquila. Ah, pues muy bien. A mí no me deis cera. No me deis cera. Que luego resbalo mucho. No me deis cera, coño. Vale. Vamos a ver. Uh, desactivar refuerzos. Importante. Vaya, hombre. Quien explotar lo de los pies de ese y explotarlo de más lejos. Pedazo jugada en plan Kung Fu. No hay quien me mate. Pedazo jugada en plan Kung Fu, ha dicho el soldado este. Qué fenómeno. No, 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 no. De mi escondrijo no me saca ni Dios. Pues que hay unos pocos, ¿no? Ese me parece a mí que va a explotar. Vale, y eso se aguantan mucho las balas. Las balas no son buena idea. Y como que no me quedan bombas por haber reventado los coches al principio de la misión, ¿vale? Si es que yo soy muy listo en estas ocasiones. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vale, lo primero es te tirar refuerzos. Los vamos a quitar. Vale, joder, pensaba que no iba a morir, tú. Vale, generalmente estos, por lo que tengo observado, siempre van al último lugar donde ha habido ruido. Y yo voy a ir justo para el otro lado. Vale, aprovecha, 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 aprovecha. Bien. Bueno, de momento están todos distraídos por aquella zona. Vale, el problema es que ahora van a venir hacia este lado. Vale, ahora a ver cómo me cargo yo a este. Me cago en la virgen. Y no sabe de dónde vienen las balas, ¿eh? Esto sí que es bueno. O sea, le meto una ráfaga en la cabeza. O por lo menos es lo que yo quería. Vale, ahora sí sabe de dónde vienen las balas. Y eso es un pequeño problema. Escopeta, 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 escopeta. Oh, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. No estoy muerto. Venga ya, venga ya, venga ya, venga ya, venga ya. Hostia, 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 hostia. Hostia, hostia. Uf. 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 Qué negro lo estoy viendo. Qué negro lo estoy viendo que se me ha ido de las manos la situación. Se me ha ido de las manos. Vale, está viniendo alguien por aquí debajo. Menos mal que el radar nos avisa. Que viene, que viene, que viene, que viene. Dios, puta, barandilla. Eso sí, he dejado todas las balas a la barandilla. Joder, que viene otro, que viene otro. Pero venga ya, tío. Vale, me quedan 16 balas de escopeta repetidora de esta. ¿Quién está disparando y desde dónde? ¡Hombre! No es por nada, pero estoy aquí, eh. Saludos. Uy, va, uy, va, que he visto ahí un rifle. O sea, una mitilla láser apuntándome a la cabeza. Y eso, dice el médico, que no es bueno. A ver. Vale, yo para qué narices mando la grúa para allá. Vuelve, 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 vuelve. Uy, qué zambombazo tú. Vale, ahora la grúa sí. Sí, vámonos para allá. Vale, y este como que no nos ha visto. No notas susto, es que es una grúa moviéndose. Eso por decir que me vacíe en un cargador. Vale. Queda uno. Y la fallo. Y la fallo. Uy. Pensaba que no lo lograba. Vale, allí hay algo que está en el suelo. No sé si estará vivo el tío agonizando o qué, porque seguía resaltado. Vale, munición por aquí. Componentes electrónicos por aquí. Sigo sin poder hacer granadas, pero no pasa nada. Munición de escopeta. Vale. Pues yo creo que lo tenemos casi controlado todo ya. Que ahora lo que, lo que yo me estoy de aquí. Un momentito. Vale. Lo que estoy aquí pensando es que si hay aquí protectores en el suelo. Será porque si abro la puerta hacia adelante me da que la cosa no se ha acabado todavía, ¿no? Bueno. Pues, ahí va un blindado, un blindado. Mira, una moto, una moto, una moto, una moto, una moto. No, hasta luego, tío. Corre, 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 corre. Ole. Ole. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Su oreche, chaval. Vale. Perfecto. Pues nada. Misión terminada, chavales, de Watch Dogs. Terminamos aquí el gameplay con este pedazo de este que me acabo de meter. Y como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Y un saludo a todos. Que os vaya muy bien. Adiós.